seguimos aquí con mucha información pero sobre todo hoy tenemos la visita de quien cree usted de un ángel maravilloso bueno yo creo que son varios ángeles los que nos acompañan esta mañana porque ya está con nosotros nuestro querido Uriel Juan muy buenos días muchas gracias a todos por escucharnos gracias a ti por la gran invitación nuevamente el día de hoy y bueno pues prepararnos para el fin de semana ya que no hay nada como iniciar el fin de semana con un mensaje angelical de estos maravillosos ángeles que siempre están a nuestro alrededor y nos ayudan a que bueno pues que nuestro día a día sea cada día mejor Uriel tenemos ángeles cada una de las personas cuando nacemos en cualquier momento nuestros ángeles nos adoptan o adoptamos nosotros a nuestro ángel desde que nosotros nacemos en ese momento llega nuestro ángel el que se va a encargar de cuidarnos de guiarnos de protegernos a lo largo de nuestra vida a veces suceden algunas cuestiones en donde dicen es que yo siento que no tengo un ángel o yo siento que no tengo un protector y esto es porque conforme nosotros vamos creciendo nos vamos alejando de nuestro lado espiritual ojo una cosa es religioso y otra cosa es ser espiritual la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión puede ser de cualquier religión pero si tú te mantienes en un equilibrio con una mente tranquila en oración tampoco rezar y orar es totalmente diferente a rezar es repetir no cuando repetimos el padre nuestro cuando repetimos y repetimos pero orar es un contacto consciente con tu poder superior y obviamente al momento de platicar con él con tu poder superior con tu ángel protector le estás dando la oportunidad de que él actúe en nuestras vidas tu ángel siempre va a estar a tu lado pero ojo si tú no le das la autorización a tu ángel de que actúe en tu vida él no va a actuar, él va a estar ahí viendo él te da el libre albedrío, él te deja decidir, él te deja tomar decisiones si te va guiando que te vas a la izquierda te quiere jalar un poquito porque el camino es a la derecha pero tú eres necio y te vas a la izquierda bueno, él te deja pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestro ángel para que nos guíe? estando en una comunicación constante con él en una plática ¿qué tengo que decirle yo a mi ángel? nombre y apellido yo, nombre y apellido te pido ángel protector de la guarda que me acompañes en mi camino el día de hoy que me ayudes a tomar decisiones que me ayudes a solucionar tal o cual situación y obviamente, pues si estás en tu casa estás en tu hogar poner una velita, un vasito con agua hacer una meditación y vas a ver cómo ese ángel maravilloso hasta se te puede manifestar y puedes saber cómo es, cuál es su color incluso ya si tienes un proceso más trabajado te puede decir hasta su nombre de este ángel entonces, para invocarlo como principiantes como un agente normal que somos únicamente es yo, nombre y apellido te pido ángel de la guarda o ángel protector que el día de hoy obres o actúes en mi vida que me permitas tomar decisiones que me ayudes a tomar las mejores decisiones que me ayudes a solucionar tal o cual situación y vas a ver cómo Juan inmediatamente el ángel de tu guarda tu ángel protector te estará acompañando hasta lo vas a sentir te vas a sentir como más completo como más unificado mente, cuerpo y espíritu y obviamente hasta te va a dar más seguridad por eso es que la gente cuando tú ves a una persona con mucha seguridad con mucho carisma con mucho amor con mucha entrega hacia los demás es porque tienen bien cuidado su lado espiritual y obviamente ese contacto angelical lo tienen pero sí como cuates ¿no? y recomendación solamente mi nombre o nombres y apellidos nombres y apellidos o sea, voy a decir Juan Martín Barragán Olivares yo te pido mi ángel guardián mi ángel de la guarda que hoy me protejas y cuides de mí por delante por detrás de un costado derecho de un costado izquierdo que me lleves no sé al universo infinito para que permitas que todo fluya y que nadie traslada mi integridad mi amor mi vida que luches por que yo esté en un profundo bienestar siempre así le tengo que hablar a mi ángel así le tienes que hablar antes de salir de tu casa yo te pido que me permitas llegar a mi destino con bien y que me permitas regresar a mi hogar con bien cuida mi mente cuerpo y espíritu de todas las energías negativas aleja a todas las personas que no sean empáticas en mi entorno y vas a ver cómo vas a tener un día maravilloso y le podemos pedir a nuestros ángeles por otros claro que sí de igual manera tú vas a decir yo nombre nombres o apellidos ángel de la guarda te hago presente a fulanito de tal o incluso sabes que algo maravilloso si tú si tú tienes un conflicto con alguna persona supongamos en tu área de trabajo y ya sabes que no faltan las envidias o las personas problemáticas entonces ¿qué es lo que tú vas a hacer? vas a decir yo nombre y apellido te saludo a ti ángel de la guarda de fulanito de tal si te sabes su nombre y te pido que me ayudes a tener empatía tu ángel con mi ángel y vas a ver cómo los dos angelitos se hacen cuenta que empiezan a trabajar y hacen toda una empatía en el lugar en donde tú te estás lo calman al otro al problemático porque el ángel no es el problemático el problemático es la persona es la persona y ahí lo estás ayudando tanto a que la persona se calme como también a darle luz así se le dice darle luz a una persona esas personas que todo el tiempo están de malas que todo el tiempo están peleando con problemas quejándose de todo del tráfico ¿por qué hay estas personas? exactamente son personas que vibran con una energía muy baja entonces ¿qué es lo que hace? cuando tú le hablas a su ángel y les pides a su ángel que los cuide y los proteja el ángel automáticamente actúa y bueno pues las cosas empiezan a ser una maravilla obviamente ya más adelante hay maneras de poder contactar a tu ángel por medio de meditaciones guiadas se llaman sesiones de angeloterapia estas sesiones que es lo que ayuda a que te concentres yo te voy guiando con una meditación música aromaterapia y empiezas a tener una serie de sensaciones y emociones que empiezas a percibir a tu ángel hay muchas personas que han visto cómo desciende su ángel y lo describen hay quienes describen ángeles impactantes y hay quienes te dicen no yo vi a una persona a una persona con sus guarachitos y ese es su ángel o sea por medio de la meditación guiada puedes alcanzar a conectar directamente con tu ángel y ahí es cuando te dice su nombre cuál es su color cuál es el motivo de tu existencia en esta tierra y es cuando entonces nos empiezan a aperturar la mente a ser creativos a poder desarrollarnos mejor en nuestra área de trabajo y obviamente las personas ya empiezan a tener una confianza maravillosa ¿por qué? pues porque ya tienen un protector y porque la gente ya lo ve la gente hoy tiene que ver para creer es correcto habemos personas que tenemos ángeles en casa no figuritas con esta imagen que pensamos que son los ángeles de carita bonita con alitas o con cuerpo desnudo o con algún pañalito y todo lo demás estos ángeles ¿cómo hay que cuidarlos? yo los tengo en algún lugar especial seguramente en la familia nuestros amigos de la comunidad también tienen sus ángeles en algún lugar se tienen que ver los pueden ver nuestros invitados a la casa ¿cómo hay que proteger estos ángeles? y veo que también traes algunas cartas ¿qué es lo que vas a hacer? tengo varios cuestionamientos para ti porque tenemos todavía más de 20 minutos todavía para trabajar precisamente en esto para que le digas a nuestros amigos qué es lo que vamos a hacer con las cartas qué es lo que les vas a recomendar a ellos lo que vamos a recomendar el día de hoy es que igual por signo zodiacal vamos a ir sacando el mensaje de cada signo para este fin de semana el mensaje que el ángel les vaya dando pero es por cada signo igual una recomendación para que este fin de semana lo pases agradable lo pases tranquilo hay que recordar que ya nos estamos enfilando al fin de año Juan entonces este mes es como tu último y a mi me gustaría invitarte para un programa especial para que hiciéramos ese programa especial pues para cerrar el año bien bonito yo encantado y te digo este mes es como si no has estudiado todo el año tú vas a tener un examen y estudias a las 12 de la noche porque quieres pasar este mes es lo mismo Juan o sea en este mes todo lo que no hiciste durante el año lo tienes que empezar a hacer hoy para que puedas cerrar un muy buen año este mes te está dando la oportunidad de recapacitar te está dando la oportunidad de volverte a reconciliar con personas que habías tenido alguna dificultad o que todo el año fuiste perezoso y dijiste no ya se acabó el año no todavía tienes oportunidad de emprender de hacer cosas maravillosas estamos pasando por una situación energética en el país tú lo sabes muy fuerte muy complicada entonces no hay que dejarnos contaminar de esa energía y hay que ser optimistas todos los días y más si tenemos a nuestros ángeles maravillosos los ángeles son una una maravilla Juan tú me decías de los ángeles de tu casa exactamente eso sí me gustaría que lo explicaras antes de irnos a la pausa porque al regresar vamos a hablar precisamente de los horóscopos del ángel que le está comentando o mandando un mensaje precisamente a cada uno de los signos odecares pero estos ángeles que tenemos en la pared en casa que hay que hacer con ellos con estos ángeles que tienes en la pared bien sencillo hay que limpiarlos constantemente hay que si los puedes enjuagar o atomizar con un atomizador le puedes poner agua con sal y los puedes atomizar les quitas el polvo y los puedes tener en tu casa obviamente yo te sugiero que por lo menos una vez al mes los bajes les pongas una velita un vaso con agua y les agradezcas porque ellos son los que cuidan tu hogar porque ellos son los que hacen el ambiente más armónico y obviamente hacen que todas las energías negativas que las personas llegan a tu hogar ellos mismos las repelen y obviamente hacen que las personas que lleguen a tu casa estén un poco más tranquilas entonces si son ángeles que tienes en la pared son ángeles como de adorno que se les dice bájalos una vez al mes pones una velita puede ser blanca un vasito con agua los atomizas con un atomizador con agua con sal y esto es la manera como los puedes ir purificando y les agradeces les agradeces todo lo bueno y lo positivo que han estado dando en tu hogar todo este tiempo Uriel muchísimas gracias amigos seguimos con Uriel no se vayan tenemos todavía qué mensaje le va a llevar a usted en su signo zodiacal Los Ángeles seguimos aquí en la 99.7 FM RH positiva el número telefónico por si nos quiere llamar 55 22 32 7394 soy Juan Barragán recuerden que yo sigo en redes sociales me pueden seguir como Juan Barragán TV Pepe Bravo muchísimas gracias hacemos una pausa volvemos gracias amigos por seguir en el 99.7 FM y damos paso rápidamente con Uriel porque Los Ángeles están aquí y Los Ángeles le llevan a usted hasta su casa hasta su automóvil su oficina un mensaje muy interesante y recuerde que estamos hablando de los signos zodiacales pero sobre todo del mensaje que un ángel o varios ángeles pueden traer para usted y empezamos mi querido Julio claro que si Juan vamos a comenzar con el primer mensaje para Aries te dice esta semana este fin de semana te dice este maravilloso ángel estudia te han dado ganas de estudiar algo te han dado ganas de investigar algo y este es el momento para que lo hagas precisamente este fin de semana hoy viernes para que empieces a buscar que es lo que te llamó la atención y que es lo que te va a ayudar a que puedas encontrar esa forma que tú has estado buscando para estudiar algo algo te ha llamado la atención es momento de que lo hagas el color que te va a ayudar a aclarar un poquito más esta idea es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades Juan Armando Álvarez ya sabes ahí está tu signo se está comunicando con nosotros en este momento perfecto para Leo nos dice este maravilloso ángel de las señales que se va a estar manifestando a lo largo de hoy viernes y el fin de semana va a haber diferentes señales en tu vida algo bien importante para Leo que si tú dices hoy voy a salir a las 7 de la noche y me voy a ir a una fiesta y de repente sientes un acorazonado tienes alguna sensación de que algo te detiene o que te tienes que ir más tarde o que no es momento hazle caso a estas señales que te están llegando porque es por algo por algo tu ángel te está guiando para que te dejes guiar por estas señales espirituales así que esta semana este fin de semana te acompaña el ángel de las señales para Sagitario nos dice Sagitario que este fin de semana a partir del día hoy viernes hasta todo sábado y domingo nos va a estar acompañando una sensación de un nuevo comienzo este maravilloso ángel de los nuevos comienzos nos dice que todo lo que tú quieras lo tienes que ir estructurando este fin de semana porque iniciando el día lunes las puertas se van a abrir al 100% vienen nuevos comienzos nuevos retos nuevas oportunidades así que apertúrate querido Sagitario a estas nuevas nuevos comienzos que este maravilloso ángel te trae para ti el color que te va a ayudar a que puedas entender mejor este mensaje es el color café ok ahora vamos para Tauro para Tauro te dice este maravilloso ángel que ha llegado el momento de meditar tienes que meditar tienes que ponerte en paz física, mental y espiritualmente no tienes nada de que preocuparte porque este maravilloso ángel de la meditación te va a estar acompañando entre hoy viernes y el fin de semana para que te reestructures para que tomes nuevamente fuerzas y bueno iniciando la semana estés con todo bien aclarado el color que te va a dar este equilibrio y esta meditación es el color blanco ok para Virgo nos dice este mensaje angelical que todas las ideas y todas las inspiraciones que tengas este viernes las lleves a cabo el fin de semana porque se te están dando para que puedas nuevamente formar ese equilibrio puedas tener ese equilibrio y puedas solucionar las situaciones que te han estado abrumando en días anteriores así que está este día de hoy y el fin de semana te estarán acompañando el ángel de la inspiración ese ángel maravilloso que te hace sentir incluso hasta maripositas en el estómago el color que te va a favorecer para este fin de semana es el color verde ok para Capricornio nos dice que ha llegado el momento de que te apegues a la naturaleza este fin de semana es muy importante que hoy viernes termines todos tus pendientes dejes todo el trabajo a un lado y que el fin de semana bueno pues disfrutes de toda la naturaleza trata de irte a algún lugar donde haya algún río el mar alguna corriente de agua para que si no te puedes meter por completo por lo menos los pies y eso te va a ayudar mucho a purificar tus caminos a purificar tu entorno y vas a ver que tendrás grandes oportunidades de prosperidad iniciando la semana muy bien te voy a pedir esa meja perfecto para Géminis nos vamos con Géminis te dicen los ángeles que el día de hoy no te quedes con las intenciones trata de llevar a cabo todo lo que tú sientes todo lo que piensas todo lo que quieres externar hazlo porque es un muy buen momento para que este maravilloso ángel te esté acompañando a lo largo de la semana que va a iniciar para Libra para Libra nos dice que el día de hoy vas a estar con una persona que tú vas a sentir que es tu alma gemela va a haber mucho amor va a haber mucho cariño va a haber ahí este ángel te va a estar impulsando es como un cupido Juan es como un cupido que nos está lanzando hacia el amor hacia el éxito hacia todas las cosas amorosas este ángel nos va a ayudar a que tengamos ese equilibrio emocional el color que te va a ayudar es el color morado ok para Acuario pues nos dice que el día de hoy viene un romance Acuario así tal cual te lo está marcando este maravilloso ángel este maravilloso cupido es un romance no va a haber ningún compromiso no va a haber nada más allá es únicamente romance ok imagina y sigo insistiendo que soy Acuario y el color que te va a acompañar es el color morado ah muy bien verdad y lo traigo tanto de morado exactamente y bueno para Cáncer te dice que hoy viernes es un día muy maravilloso para que puedas nuevamente hacer alianzas con tus amistades para que te puedas vivir bien para que puedas pues tener esas alianzas y cuidar a tus amistades cuida mucho a tus amistades porque hay personas que han estado a tu alrededor muy muy intensas pero hay que cuidar un poquito esas amistades no darle su tiempo darle su espacio para Escorpión la sanación no tienes nada de que preocuparte Escorpión hoy viernes empieza una sanación física, mental y espiritual así que sigue las recomendaciones médicas sigue las recomendaciones de tus terapeutas y vas a ver como este fin de semana tu salud está al 100% vas a estar como nuevo como nueva el color que te va a acompañar es el color verde y para terminar con Pisces nos dice que entrégate y libérate hoy es un día maravilloso Pisces hoy es viernes para que te liberes para que te entregues si te invitan a alguna fiesta si te invitan a alguna reunión en tu trabajo di que sí siempre dices que no que no tienes tiempo que no tienes no puedes hoy di que sí entrégate libérate disfruta baila sal conoce y vas a ver como esto te va a ayudar a que tengas un fin de semana muy relajado y maravilloso ay 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 que bonitos ángeles en estos mensajes que nos traen para los signos zodiacales si usted se sintió identificado si usted pensó que su ángel pues le mandó este mensaje hágalo de verdad porque es muy interesante fíjate mi querido Uriel que estábamos hablando precisamente ya terminaron con estos homenajes el miércoles pasado y bueno sigue la controversia precisamente y te estaba comentando sobre lo que está pasando con esto con las cenizas de José José fíjate que yo por ejemplo decidimos que a mi mamá a mi mamita dejarla en un lugar para nosotros sagrado que es una iglesia dejarla en los nichos y dejarla en un lugar donde ella este pues en el lugar donde ella quiso estar ella pidió estar ahí en esa iglesia de hecho compró su nicho y todo José José en vida pidió estar precisamente en el panteón francés al lado de su mamá pero no va a estar completo va a tener solamente la mitad ¿cómo podemos definir esa mitad? ¿en qué mitad? tiene la mitad de un corazón de un brazo ¿cómo se define esta mitad de cenizas al estar separando precisamente sus hijos ¿no? de diferentes mamás que es otro problema también él dividió de alguna manera desde antes su vida ¿sí? sí él empezó a tomar esa decisión todo lo que nosotros hacemos todo como la manera como nosotros actuamos en nuestra vida ya viene marcado ya viene destinado únicamente lo que hacemos es dejar que los días vayan ocurriendo y obviamente conforme esos días van pasando uno va tomando decisiones que a lo largo del tiempo nos damos cuenta si son decisiones acertadas o son malas decisiones lo que yo te decía de los ángeles a veces los angelitos te dicen es por la derecha pero uno ve más luminoso la izquierda y dice no pues ¿cómo crees? entonces me voy por la izquierda y empezamos a tomar malas decisiones que fue lo que pues José José hizo él se fue más por el lado de la fama por el lado del dinero por el lado de se dejó llevar en esa situación del poder de lo que pudo llegar a tener y obviamente empezó a perder un poco el piso empezó a perder un poco esa estabilidad y obviamente pues empieza también a perder un poco esa situación de los hijos lo que él no hizo o lo que él tuvo que haber hecho es de que en el momento en el que nace Sarita tuvo que haber tenido un acercamiento con sus hermanos independientemente de lo que las mamás de cada uno decían bueno él tuvo que haber buscado ese acercamiento tuvo que haber buscado pues esa unidad con los hermanos para que el día de hoy no estuviera sucediendo lo que ha sucedido él está derrotado él murió derrotado aquí lo podemos ver él murió sin poder tener esa paz y esa tranquilidad el hecho de que sus cenizas se encuentren divididas eso nos está hablando que él nunca va a tener un descanso como tal él no va a tener un descanso eterno como tal siempre va a estar ahí como penando siempre va a estar ahí como buscando esa paz y esa tranquilidad y cómo se le puede ayudar bueno pues esa ya es cuestión de sus familiares o de los fans que le pongan su vela que le manden a hacer sus misas que le den esa luz que él necesita para que poco a poco y conforme va pasando el tiempo pueda descansar en paz pero siempre va a estar esta división si te das cuenta siempre va a estar esa división así que pues es un ser que desafortunadamente nunca va a descansar porque apenas inician los verdaderos conflictos y los verdaderos pleitos por propiedades por regalías y pues por todo lo que él tiene aunque se dice que no tenía pero sí sí tiene entonces hoy apenas empieza todo este esta trifulca todo este pleito toda esta discusión por todo lo que él tenía así que va a ser un ser espiritual que jamás o va a tardar mucho tiempo en que pueda descansar en paz y aquí lo estamos viendo ahí lo estamos viendo porque Uriel en ese momento estaba pues marcando la lectura de las cartas precisamente con esto las cartas déjeme comentarle a usted que no es un tema de fantasía de no sé algo efímero las cartas vienen marcadas desde hace miles de años siglos exactamente que vemos precisamente con esos reyes que tenían a sus gurús que tenían a sus meditadores a sus a sus magos que tenían sus hechiceros y todo lo demás por eso hoy por hoy se marcan estas cartas inclusive con esos trajes con esa vestimenta medieval esa vestimenta que a veces pues ya no se usa y la vemos en las películas y todo las cartas tienen cierta cierta voz si si las cartas realmente si tú las interpretas tal cual están aquí con este don que yo tengo de interpretación obviamente yo siempre les digo a mis pacientes las personas que ya me conocen de mucho tiempo y de muchos años y saben que yo casi no me equivoco o sea yo no suelo equivocarme en la interpretación o en las predicciones que realizo entonces bueno pues esta es una una más de ellas en las cuales las cartas nos van diciendo incluso nos van saliendo yo te voy diciendo y van saliendo el hombre y estamos hablando de un José José estamos diciendo de una separación y nos salen las cartas las espadas totalmente separadas y desde que empezamos la tirada nos empieza a salir separación y separación entonces esto también tiene mucho que ver con la energía que estamos invocando de José José para que también él es el que nos habla por medio de las cartas Julián muchísimas gracias gracias por descifrar y por darnos mayor conocimiento precisamente y seguramente los temas que a usted le interesen recuerde el número telefónico 5522 32 7394 de esta manera cerramos la semana en el 99.7 de FM su servidor Juan Barragán síganme en redes sociales estamos como Juan Barragán TV mi querido Pepe Bravo en los controles gracias que Dios te bendiga muchísimas gracias por estar también la semana con nosotros Uriel gracias donde te encontramos por si este fin de semana te quieren ir a ver para que les den las cartas a nuestros amigos claro que sí mi querido Juan me pueden encontrar en Twitter en Instagram en Facebook y en Youtube como Uriel Terapeuta Espiritual ¿dónde están? ¿dónde estás ubicado físicamente? físicamente me estoy ubicando en la delegación Iztapalapa pero puedo también hacer consultas a domicilio o a distancia por videollamadas o por llamadas telefónicas son 100% efectivas muchísimas gracias ya lo considero que sí gracias amigos gracias por cerrar la semana con nosotros que tengan usted un excelente fin de semana disfrútelo suéltelo ya lo dijo Uriel ya lo dijo Boite suéltelo analice en qué estamos quedando mal con nuestro cuerpo con nuestra mente disfruten de verdad a su familia a sus seres queridos a su cuerpo a su alma agasájenlo por favor este fin de semana y es viernes también relajen el cuerpo hagan lo que tengan que hacer pero disfrútenlo mucho gracias gracias Pepe Bravo nos vemos el próximo lunes aquí en la 99.7 de FM